Música Hoy empezamos aquí en la Local 26 nuestra campaña de contrato. Están los dos grupos de seguridad y limpieza reunidos y pronto entraremos negociaciones con los jefes. Y el contrato lo ganamos cuando todos estamos unidos detrás de este equipo de negociaciones. Música Lo que nosotros estamos haciendo aquí es un entrenamiento para el nuevo contrato que se avecina muy pronto. Pero debemos esforzarnos aún más por luchar juntos, tener una idea en común que es la justicia para nosotros como trabajadores. Música Represento a mis compañeros allá en el edificio donde yo trabajo, invitando para que todos mis compañeros participemos en los nuevos reglamentos o normas que vamos a pedir en esta nueva negociación. Y vamos a tratar a lo máximo de que todos nuestros compañeros nos unamos en esta lucha para salir adelante y que consigamos nuestro objetivo. Estamos aquí muy optimistas porque ya va siendo hora de renovar nuestro contrato y esperamos que todos nuestros compañeros de trabajo nos apoyen para el nuevo contrato. Los esperamos. Música Les estoy mostrando la bandera, lo que hice con mi hija, significa el color de la lucha. Tenemos aquí la estrella de los cinco continentes y el puño que significa que vamos a triunfar. Queremos el respeto que tengamos el 401k. Tenemos que luchar para todo lo que nosotros queremos, pero en sí necesitamos estar unidos todos, todos compañeros, para que podamos tener ese triunfo. Música Música Música